¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los mejores top del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que se pilla en un elo, esté bajando divisiones, esté hasta los cojones de bajar divisiones y perder todas las partidas y perder muchos puntos. Para cualquiera que quiera aprender a jugar con cualquier campeón o que quiera mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Cosa a la que falla muchísima gente, pero bastante. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mis redes sociales como Instagram, por ejemplo. Me abrí por ahí y os respondo. Dicho esto, también en la descripción tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Donde suelo hacer directos y de vez en cuando sorteos de RPs. Y ahí detrás tenéis unas gominolas, unas complementos vitamínicos y unas bebidas energéticas, ¿vale? Os dejo el link de la página en la descripción. La aconsejo 100%, al menos echan un vistazo que me hace mucho la pena. Y bueno, sin más dilación vamos a ir con los mejores campeones. No, you gotta die with it. Make it out. You gotta come to the monster, you're here. Comenzaremos hablando de Shen, ¿vale? Personaje rotísimo, ¿vale? Ahora mismo, ¿por qué? Porque en cuanto al win rate, ¿vale? Es de los personajes con más win rate de todo el juego, en top. Así que... Darle a full. ¿Por qué? Porque además de que tiene un win rate muy alto, ¿vale? Tiene un ban rate muy bajo. O sea, si apenas lo banean. Por lo que las probabilidades de jugarlo son mayores. Y también el tema del pick rate, ¿vale? Es medianamente altísimo. No es muy alto que digamos. Pero bueno, más o menos dudo que os lo roben. Lo importante aquí es que no os lo baneen. Porque si lo banean mucho, pues nunca lo vas a poder jugar y demás. En cambio, pues si lo... Como nunca te lo banean, pues lo vas a poder jugar bastante mejor. Bastante más. Bastante más veces seguida, por así decirlo. Por lo que Shen es un personaje perfecto para hacerte OTP o similar. Porque, digamos, es un personaje bastante completo. Escuda. Él solo se escuda, pero luego... Por el tema de la barrera aquí, ¿no? A la hora de lanzar una habilidad, se escuda. Tenéis una guía en mi canal aún así. Miradlo, lo aconsejo. Es muy completa. Así que iré un poco resumidito. Con el tema de la Q haces más daño y ralentizas al enemigo. Así es que huye. Luego con la W bloqueas daño tanto a ti como a un aliado. Cosa que... Bueno, a un aliado. A los aliados que estén dentro del circulito. Cosa que ayuda muchísimo. Pero muchísimo. Más de lo que queréis. Sobre todo a la hora de comeros el puto daño. Porque muchas veces Shen hace engage. O sea, se comienza la teamfight. Y ese W es perfecta para él. Por otra parte, la propia E, que es el CC que pilla a todo lo... Digamos, que se abalanza, ¿vale? Y a los que pillen les atrae. Hacen que le ataquen a él. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga a que el enemigo te haga focus a ti. Eres tan que aguantas lo tuyo. Ahí todo fuerte. Y haces que tú... Que no le hagan daño a tu equipo, ¿no? En ese momento. Así que quieras que no. El típico que va por el AEC. A lo mejor le puedes salvar gracias a la E. Y encima luego el AEC se aprovecha de ello. Y etc. Luego tiene la R, ¿vale? Que te teletransportas a un aliado. Le pones un escudito. Apareces a su lado. Y como un campeón. Encima el escudito que le pones es bestial. Y luego encima apareces a su lado. Y es como si hubieras hecho una especie de gankeo, ¿vale? Por lo que está bastante bien. Y puedes lanzar la R desde cualquier sitio del mapa. Puedes estar en top y lanzarlo en bot. A un aliado. Y con ello salvar muchas vidas. O ya no solo eso. Sino el hecho de meterte a una teamfight. Puseas la línea. Y te metes a la teamfight con la R perfectamente. Pero bueno. En cuanto al tema de runas. Se suele jugar con Garry Immortal. Para ir escalando. Sobre todo para tener más vida máxima. Y ser más tanque aún. Y aguantar más en fase de líneas. Luego ese juez suele jugar con el ítem de Kimio Tanque. Es el que mejor le va por el momento. Evidentemente hay muchos otros. Pero ahora mismo es con el que más se está jugando. Además de que gracias al Kimio Tanque corres que flipas. Y te es mucho más fácil hacer el combo de la E. Digamos que se aprovecha mejor el desliz de la E. Y más si lo haces con el combo del flash. Que lo tenéis a mi guía. Mira ahora. Y luego redención. Ya sabéis que la redención cae. Cura a los aliados. Y daña a los enemigos. Y como tiene mucho CC. Y es un personaje que hace mucho engage y demás. Hace muy bien. La redención le viene de puta madre. Si tiráis una buena ahí con el flash y tal. Y pilláis a 4 a la vez. La redención se la comen todos. Además de curar a tus aliados. Por lo que es algo muy importante. Además de que da visión. Y es bastante importante eso. Segundo campeón. Yo diría que Riven. Es de los mejores personajes. El winrate es bueno. 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 Está al nivel de Shen. Evidentemente requiere de más mecánicas. Es un personaje mucho más complicado. Así que es lo que hay. Pero que es lo bueno. Que el banrate. Vale. Es también algo alto. Sí que la suelen banear. Pero porque en el meta actual. Se está jugando bastante. Está dando muy buenos resultados. Y la gente lo está empezando a banear. Porque la gente dice. Venga tío. Me está ahí jodiendo aquí las Rivens. A tomar por culo. Es más. Últimamente. Incluso yo jugando. Veo muchas Rivens. Además que son buenas tío. Me cago en la puta. Y joden bastante. Joden muchísimo. Y en cuanto al pick rate. También es alto. Por lo que. Lo malo de Riven. No es como Shen. Vale. Riven tiene muchísimo buen rate. Pero lo suelen banear. Y también lo suelen piquear. Así que las probabilidades. De poder jugar con Rivens. Son un poco menores. También dependiendo del elo. Pero bueno. En elo generalizado. Está así. Que es lo bueno. Que bueno. En elo bajo. La gente. No sabe jugar con Rivens. Pero tampoco sabe jugar contra Rivens. Por lo que. Si aprendes a usar a Rivens bien. Uf. La victoria. A lo mejor no la tienes asegurada. Vale. Porque a lo mejor te toca un equipo retrasadito. Pero. El tema del kit de habilidades. Y eso. Es increíble. ¿Por qué? Porque tiene mucha inmovilidad. Tiene las tres Qs. Vale. Para empezar. Que es mucha inmovilidad. Es daño. Y encima. La tercera Q. Pa. Mete una especie de CC. Es como que te empuja. Y empuja a todos los. Bueno. Empuja a todos los que estén en el rango de la Q. Luego por la otra parte. Tiene cola pasiva. Que después de lanzar una habilidad. Tu básico está potenciado. Por lo que. La cancelación de animación. Por parte del básico. Se ve muy potenciado. ¿Vale? Con entre básico habilidad. Básico habilidad. Básico habilidad. Por eso mismo. Tenéis que jugar muy bien. Con Riven. Con el tema de. Meter básicos entre las habilidades. A ver si hay una guía de Riven. Que la tengo muy pendiente. Me la habéis pedido bastantes. Así que la traeré en breves. Encima. Es un personaje que ahora mismo. Lo está rompiendo a la bestia. Por otra parte. Tenéis la W. Que es un C en área. ¿Vale? Estuneas. Te metes a full. Que es muy fácil con Riven. Y Estuneas. A todos los que estén alrededor tuyo. No tiene mucho rango. Pero coño. Es muy fácil de usar. Lo bueno. Es que no gasta ni mana. Ni energía. Ni hostias. Ninguna habilidad. Así que puedes estar spameando habilidad de continuo. Tienes un desliz. Te protege. Con eso aguantas bastante. Y te ayuda mucho a huir. O a entrar en las team fight. También. E incluso hacer engage. Te metes a full. Con las 3 huts. La E. Una buena W. Estuneas. Y toma boost. Que te mete la boca. Y por otra parte. La R. Que potencias el arma. Hace más daño. La larga es un poco más. Y entonces. Tienes un poco más de alcance. Y luego. Puedes lanzar una ráfaga. De la hostia. Y esa ráfaga. Además de hacer daño en área. Tiene algo de rango. Y eso que es un personaje a melee. Por lo que es un personaje muy completito. En cuanto al tema de ítems. Se suele ir con conquistador. ¿Por qué? Porque Riven. Entre básico habilidad. Si sabéis cancelar bien las animaciones. Está golpeando de continuo. Entonces consigue muy rápido. Las acumulaciones del conquistador. Porque las peleas se suelen alargar. Y a ella le va muy bien. Luego te curas muchísimo. Y haces mucho daño. Por otra parte. También se suele jugar con el ítem de chupa sangre. Por el hecho de que te metes. Tiras. Activas el ítem. Y bueno. Haces un daño de la hostia. Para empezar. Además de que gracias a eso. Terminas teniendo mucho sustain. Que al sustain a Riven. Le viene bastante bien. Y como os dije. Riven es mucho des. Meterse a full. Y bustear al enemigo. Tercer campeón. Garen. Vale. Sé que es el personaje más puto fácil del juego. Tenéis una guía en mi canal. Aún así. Sí. A más de uno le ha venido bien. Es el campeón más fácil del juego. Y ahora mismo está roto. Chicos. Dale a full a Garen. Para aquellos que estéis en top. Estéis perdiendo tal. Yo que sé. Pídate un puto Garen. Que es lo más fácil del mundo. Y está roto. Y suele ganar muy bien en el uno contra uno. En el uno contra uno está bastante fuerte. Aguanta un huevo. Tiene la Q y un silencio. Y corre. Que flipa. Porque tiene bastante movilidad. El caón. Aunque para que no. Le ves ahí todo gordito. Bueno. Todo pesado. Pero mira. Luego corre que flipa bajo la Q. Con la W se protege. Con la E también haces daño en área. Por lo que te es bastante fácil pusear líneas. Te pones con la E a dar vueltas. Puseas líneas. Y de puta madre. También dicho esto. En cuanto. Bueno. Y la R que para la guitarra campeonesa es bestial. En cuanto al tema del win rate. Es muy muy alto. Vale. Tiene muchísimo win rate. Apenas se banea. Vale. Se banea un poquito. Un poquito más que Shen. Por ejemplo. Pero se sigue baneando poco. Para lo roto que es. De lo fácil que es también. Y eso sí. Se piquea bastante. Entonces. Bueno. Las probabilidades de pillarlo. Como apenas lo banean. Son bastante mayores. En plan. Digamos que. Es más fácil pillarlo. Porque. Si no lo usa mucha gente. Y encima apenas se banea. Pues bueno. Es fácil pillarlo. Por lo que. Aprovechar. Y se suele jugar con irrupción de fase. Vale. Por el hecho de que con eso corres muchísimo. Por el tema de la movilidad. Por otra parte. Con el cortasendas. Vale. Que ya sabéis que. Hace daño y ralentiza al enemigo. Cosa que viene. Súper bien con un personaje. Que no tiene. Tiene movilidad. Pero es un personaje que hace daño. Mientras se mueve. Entonces. Si. Entre el tema del silencio de la Q. Que tú corres más. Y luego el tema de la A. Que es daño continuo. Si le metes el cortasendas. Y le ralentizas. Sigues con la L. Sigues haciendo daño. Y te puedes posicionar mejor. Pero es un personaje que vale. Tiene el desliz de la Q. Bueno. Desliz. Con la Q corre más. Pero no tiene ningún tipo de desliz. En plan. Salto y. Salto de aquí a aquí. O me deslizo de aquí a aquí. No. En sí. Solo corre un poco más con la Q. Por lo que el cortasendas. Viene bastante bien. Por el hecho de que ralentizas al enemigo. Y te puedes posicionar bastante mejor. Y por otra parte. Vale. Se está jugando mucho con el rompecascos. Tío. El rompecascos. Ya sabéis que es. Un objeto hecho para pushear. Siempre y cuando estés solo. Vale. Si hay un aliado tuyo. Pues se jode la vaina. Pero bueno. Romper torre mucho más rápido. Fedeas algunos minions. Vale. Con el puto ítem. Sobre todo los tanques. Los tanquecitos estos. Y entonces. ¿Qué pasa? Que tienes un potencial de pusheo. Muy muy grande. Es más. Estoy viendo últimamente. Muchos Garen. Que van full daño. No está mal. Vale. Lo prefiero tanque. Sinceramente. Pero no está del todo mal. Y más cuando tienes algún que otro tanque en el equipo. Si no. Hazte tanque cabrón. Que mucha gente luego dice. Ay. No dejemos que estar daño. Pero es que si no tenéis tanque cabrón. Píate el tanque. Y que las pruebes de ganar. A lo mejor aumentan. Dicho esto. Cuarto campeón. Kale. Vale. Es un personaje que en early game. Es puta mierda. Al principio de la partida. No vale para nada. Bueno. No es que no valga para nada. Está bien. Dentro de que cabe. Pero su early game es bastante malo. En cambio. Su mid game. Y su late game. Empieza un poquito. Meh. Muy irregular. Pero luego empieza a escalar. Y al final te revienta a lo bestia. Porque le van saliendo a las del culo. Y termina consiguiendo muchísimo más alcance. Más daño. Daño en área encima. Y muchísima más velocidad de ataque. Es que se nota. Al final le ves ahí con las almas. Pa 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 pa. Y es que te revienta. Pero además no poder. Luego tiene habilidades para ralentizar. Daño en área incluso. El tema de la R. Que es lo mejor. Porque haces. Digamos que durante unos segundos. Haces invulnerable a un aliado tuyo. No le hacen daño. Le bloqueas todo el daño. Le ponen una especie de escudito. Y caen unas espadas. Al cabo de. No sé si son dos segundos. No sé exactamente cuánto tardan en caer las espadas. Y hace daño en área. Así que el típico personaje que se meta y haga engage. Se meta full. A lo mejor le tiras la R. Pum. Toma daño. Pero la R se suele utilizar más. Con los ADCs. Con los mid. Esos personajes que revientan a lo bestia. Pero no aguantan una mierda. El típico que vaya a morir. Pum. Le metes la R. Y le das la vida. Porque esos dos segundos de vida de más. Puede hacer unas barbaridades bestiales. Así que es muy importante. Además. Tengo que hacer la guía de Kale. Porque es un personaje bastante fácil. Tiene algo de rango. Porque sí que es verdad. Luego va teniendo muchísimo rango. Al final. Terek tiene muchísimo. Y es un personaje que está bastante bien. En serio. Y la gente lo subestima a lo bestia. En cuanto al win rate. Altísimo. Y de cojones. En cuanto al ban rate. Apenas se banea. Pero sí que se piquea bastante. Eso sí que es verdad. Se piquea bastante. La gente lo suele jugar mucho con Kale. También es un personaje que es. Si no me equivoco. Es de los personajes más baratos del juego. A la hora de comprarlo. Con esencias azules. Creo que es el de los campeones más barato. No sé si sigue costando 450. Yo es que. Es eso. Al tener todos los campeones. Llega un momento en el que. Pues no te acuerdas del valor de cada uno. Pero si no recuerdo mal. Kale. O te lo regalaban. Al principio al menos. O es de los más baratos del juego. Por lo que. Al igual que Garen. También es barato. Coño darle. Aprovechado. En cuanto al tema de las runas. Se suele jugar con compás letal. Por el hecho de que. Tú entras. Consigues muchísima velocidad de ataque. Y claro. Entre la pasiva y esa mierda. Al final te pones ahí a darle una de hostias flipantes. Imaginar por el potencial. De la velocidad de ataque. Junto con la build. Que se le suele hacer. Por otra parte. También se juega con pies veloces. Como runa. ¿Por qué? Porque le da sustain. Como os he dicho. En early game. No es que sea un campeón de la hostia. Vale. Está muy plof. Y si te toca un enemigo. Que te va a joder el early game. En fase de líneas. Pues entonces. Pírate pie veloces. Porque lo vas a necesitar. Para el sustain en línea. Además de que. Bueno. Esa velocidad. Además de recuperarte vida. Corres un poco más. Y eso ayuda. Por otra parte. Se suele jugar con el crea grietas. Pero evidentemente. ¿Por qué se juega con crea grietas? Y cuando la partida se va a alargar. Porque cuanto más se alargue. Más daño termina haciendo. Así que. Se nota. Al final el daño se nota. Ya sabéis que suele tirar por daño AP. Pero con mucha velocidad de ataque. Entonces mete unas ondanadas. De daño que flipas. Por el daño como os dije. Es en área. Pues si rompe torres muy rápidamente. Porque cuida con una kill. Vale. Que se queda quieta. Te empieza a dar. Y es que te revienta. En lo que ya vas a por ella. Te has ralentizado. Te has reventado. Y es lo que intenta subir ya a la mierda. Último campeón. ¿Vale? Quinto y último campeón. Tryndamere. No tengo guía de Tryndamere. Que yo creí que la he obtenido. Y cuando he buscado he dicho. Hostia que no la he subido tío. Tenía que la he subido hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Tryndamere es uno de los personajes más jugados del juego. Tiene un pick rate bastante alto. Tiene un ban rate muy alto. ¿Vale? Porque este Tryndamere sí que suele ser de los campeones más baneados en el meta actual. Se banea siempre el pobre. Y luego en cuanto al win rate. No tiene mal win rate. ¿Vale? En comparación con los demás. Tiene muy buen win rate y tal. Pero en comparación con los demás. Pues está de los más bajos. Pero coño. De los cinco mejores campeones. Yo lo aconsejo 100%. Sobre todo en los bajos. Que es lo bueno. Que no gasta maná. Tiene ira. ¿Vale? Vas dando básico. Vas recargando la ira. Y de vez en cuando te puedes curar con la Q. Por lo que tiene mucho sustain. Metes unos críticos bestiales. Tienes la E. Que es un desliz de la hostia. Encima hace daño. ¿Vale? Es como una pirueta que hace ahí. Da vueltas y. Además puedes saltar paredes. Gracias a la E. Depende también de lo que. Una pared gigante. ¿No? Pero puedes llegar a saltar paredes. Cosa que viene muy bien. Para la movilidad. Y luego el tema de la R. Tío. Que cuando te dejen a uno de vida. Te dejan a uno de vida. Hasta que no se termine la R. Una vez te la actives. No mueres. Te haces inmortal. Entonces. ¿Qué pasa? Que durante todo ese momento. Le estás dando de hostias al enemigo. Estás recargando el aire. Y luego con la Q. Te puedes llegar a curar. Y que es lo bueno. Que cuanta menos ira. Bueno. Cuanta más ira vayas teniendo. Más daño vas haciendo al final. ¿Vale? Luego salen unos críticos. Que flipas. Entonces. Cuando tienes uno de vida. Te pones a golpear. Empiezas a reventar a los enemigos. Y cuando eso. Te curas con la Q. Y te curas bastante. ¿Por qué? Porque cuanta más barra de ira. Más te curas también con la Q. Así que. En cuanto al tema de ítems. Con paz letal. Por la velocidad de ataque. Evidentemente. Te pones a guardar de hostias. Te pones a guardar de hostias. Y si es que tío. Como la probabilidad de impacto crítico. Es mayor. Cuanto más velocidad de ataque tengas. Pues más crítico para salir. Viento huracanado. También se suele jugar como. Se suele perder como ítem. Por el hecho de que. Ese desliz. ¿Vale? Ya de por si tenéis el desliz. El aire. Pero si vais con viento huracanado. Encima es como más daño. Encima es un desliz. Y más daño. Es como lo sumas. Y te cagas. Por eso mismo. Es lo típico. Ay me voy a morir. Me queda uno de vida. Tiro la R. Pa. Aguanto que flipas. Te empiezas a guardar de hostias. Y luego no te japa. Porque si te intentas de japar. Tengo la E. Tengo la W. Con la que te he ralentido. Que no lo he comentado. Y luego encima. Tengo viento huracanado. Así que estás tú que te japas. Por otra parte. El mata kraken. Si el equipo enemigo. Por ejemplo. Tiene tanque. Porque hace daño verdadero. Ignora la armadura de resistencia mágica del enemigo. Por otra parte. Se suele jugar el nabori. Es verdad. El tema del nabori. Porque bajas el CD. Entonces es algo muy muy importante. Y más en un personaje como Tryndamere. Y en cuanto al tema de Summoners. Se suele jugar con Flash y Fantasmal. El Fantasmal ya sabéis que os da mucha velocidad de movimiento durante 12 segundos. Creo que son. No sé cuántos segundos son ahora mismo. Pero durante muchos segundos te dan mucha velocidad de movimiento. Y entonces hay un momento en el que estás tú que te escapas. Y os he dicho antes. Entonces entre la E. La W que ralentiza. Si juegas con bien tu lacanado. Es otro desliz que encima hace daño y tal. A eso sumarle un Fantasmal. Por lo que ir a por el enemigo es fácil. Y también escapar. Porque si te gankean y tal. Y tienes que japar con el Fantasmal y el Flash. Estás tú que te japa super easy. Así que hasta aquí los mejores top. Y pues nada más chicos. Hasta aquí los 5 mejores top. ¿Vale? Del meta actual. Rotos no a lo siguiente. Así que hacerle caso. Y darle al menos a uno de los 5. Le tenéis que dar tía full. Ya sabéis. Como os dije al principio del vídeo. Para toda aquella gente que esté pillando un elo. O esté bajando divisiones. Hago coach privado. Doy clases del LoL. ¿Vale? Para subir de divisiones. Y mejorar el MMR también. Os enseño también a jugar con cualquier campeón. Y os enseño de él. Cosa de microgame. Y cosas del macrogame. Por el hecho de que en el macrogame sobre todo. Hay mucha gente que desconoce muchas cosas. Que no sabe qué hacer en X momento de la partida. Así que. Lo aconsejo 100%. En la descripción. ¿Vale? Podéis contratar conmigo. Grupos de WhatsApp. ¿Vale? Por Discord. O por mis redes sociales como Instagram. Por ejemplo. Me habláis por ahí. Y ya pues os comento cómo va la cosa. En la descripción también tenéis mi canal de Twitch. Donde hago juego con subs. Hago directos de vez en cuando. Cuando puedo. Y también hago de vez en cuando sorteos de RPs. Así que estad atentos. Y por otra parte. Y por otra parte. Ahí están. Unas gominolas. ¿Vale? Unos complementos vitamínicos. Y unas bebidas energéticas. Que aconsejo 100%. Las tenéis en la descripción. ¿Vale? La empresa se llama Gbest. Y las aconsejo 100%. Así que nada chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!